Hoy es el día 5 de febrero del año 2009, son las 12 del mediodía, las 12 horas del día. Estamos en lo que era el supermercado Icoabolaños 5. Mi nombre es Alejandro Sánchez, estoy haciendo una investigación social sobre el efecto de la espiritualidad en las víctimas del Icoabolaños. Y estamos acá en lo que era la rampa de acceso para los camiones que surtían al supermercado Icoabolaños. Recordemos que este supermercado sufrió un siniestro el 1 de agosto del año 2004, donde murieron aproximadamente 400 personas. Sus familiares y sobrevivientes conformaron asociaciones víctimas del Icoabolaño. El año pasado recientemente obtuvieron justicia por esta tragedia y estamos en este momento observando una parte del supermercado que tuvo un significado muy importante. Es el portón del Icoabolaños, el portón de acceso para proveedores del Icoabolaños. Acá vemos una hoja que ya no está, podemos observar la hoja. Esta hoja fue especial porque el 1 de septiembre del año 2005, la hoja que estaba aquí se abrió sola en forma absolutamente sorprendente e inexplicable. Y hasta ahora las víctimas del Icoabolaños destacan la apertura de esta hoja que ya no está como un hecho trascendental en sus vidas. Ellos le dan un significado muy espiritual a esta apertura, a la apertura de este portón. Y algunos dijeron que fue el viento, pero el viento difícilmente pueda mover una hoja del Icoabolaño de este portón. Comprobemos lo duro y resistente que es poder mover una hoja de este portón. Vemos aquí, hoy es un día con viento. Así se movió aproximadamente, de una forma totalmente sola. Pero, en este momento estamos haciendo, es bastante pesado. Fíjense. No es fácil mover esto, requiere de fuerza. Y una vez que está trancado ahí, no se puede mover la hoja. Ese día, la hoja que acá no está hoy, en su ausencia, estaba así como esta hoja. Así de trancado. Y repentinamente se abrió, según testimonios de todos los que estaban ese día realizando una ceremonia a la frente del supermercado. Lo estaban realizando ahí, en el lugar que estamos filmando. Ahí estaban realizando aproximadamente 500 personas, dirigidas por un sacerdote, el Padre Carabías, en un acto etuménico. Y todos se sorprendieron por el ruido que hizo. Era un día sin viento, como registró la prensa, posteriormente. Y sin embargo, ocurrió esto. No hubo nadie que haga esto. El portón, tuvo que haberse abierto así. Volvemos a cerrar. Vemos la dificultad que es para mover, este portón. Hay que registrar bien esto. Para que se note. Esto estaba bien trancado, según testimonios de las víctimas. Y gente también relacionada al caso de Coabolaños. Y tuvo que haber pasado esto. Exactamente así sabía. Esto es lo que dejó sorprendido a las víctimas del Coabolaño. Como se me está en este portón, que es difícil de mover, si hubo haberse abierto. Obviamente ya no se quiere cerrar este portón. Obviamente ya no se quiere cerrar este portón. No. No se quiere cerrar. No se quiere cerrar. En honor a toda la gente que murió ese primero de agosto del año 2004, vamos a dejar abierto este portón. Ya no más portones o puertas cerradas. Que queda así. Pero, volvemos a recalcar, un portón de este tamaño no es fácil de mover. Hoy un día bastante ventoso, por eso es que vemos que se mueve el portón. Pero muy pesadamente, a pesar del fuerte viento. como dijeron los víctimas y consiguieron mucho esfuerzo del Poder Judicial para los años, no más otro Coabolaños. Gracias.